El más duro ahora del momento, ¿entiendes? El más pegado, está trending everywhere Directamente desde Puerto Rico Héctor López ¿Qué tiene que decir al respecto? Callaway Sobre su éxito de caballero Tú sabes, muchos años, mucho trabajo Aquí con el gordito, rompiendo Gente, está de cumpleaños Este es mi hermano, yo lo voy a taguear, por favor El único regalo que yo le dije Era que lo iba a taguear Oye, para que llegue la cosa Para que estén ahí, era encendido O sea, a todo el mundo Follow a mi brother Callaway Que está de cumpleaños hoy Estamos aquí, verá, con el Tropical Tropical, mezcal y la máscara Me voy con el corillo Celebrando mi cumple La familia El huayna Activo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!